Hola, ¿cómo están? Llega el día viernes, tan esperado por muchos, último estirón de la semana. Les cuento que el tiempo seguirá bueno y estable en el centro del país sin lluvias y también en toda la franja del noroeste argentino. Lo que sí, la humedad seguirá muy presente y es por eso que en Córdoba durante la mañana se podrán observar bancos de niebla. Pero bueno, el sol que va a acompañar durante esta jornada y el fin de semana también les adelanto que se viene con buen tiempo. Un viernes en el sur de Córdoba y también en toda la franja este con mínimas de 5 a 6 grados en Villa María, también La Bulash, la ciudad de Río Cuarto y el departamento General Roca. Las máximas por la tarde estarán entre los 18 y los 19 grados. En la ciudad de Córdoba también si sos de la zona serrana si vas a salir con una buena campera porque en la mañana va a estar muy frío el ambiente, más frío que el jueves incluso. Mínimas de 4 a 6 grados, máxima de 18 y hasta 20. El extremo nordeste con poco cambio de la temperatura y el cielo parcialmente nublado. Eso es todo por hoy. Les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima. Muchas gracias.